En torrentes del dolor, y en el mirar que amarga su pasión, siempre leí palabras de perdón. Desde el altar nos mira el reventor, para decir al pobre pecador, no olvides lo, lo mucho que sufrí, venle a mirar, piensa siempre en mí. Allí está el Redentor, que hace llorar vernos sufrir. Allí está nuestro Dios, al pecador por revivir. Miradme con afán, que al escuchar nuestra oración, quizás diré, para arribar nuestra emoción. ¡Gracias! ¡Gracias!